¿Cómo estás aquí, cariño? A Pedro García Ahí está, hijo de nuevo ¿A quién? Gracias, querido hermano Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, hermano Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias, bendición Muchas gracias Vamos, gracias Un duro comandador de Santa Cruz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿ чтобы memoria 我要 a pedir como a un gran hijo ¡Pero García Lorenz tener su padre! ¡Pero García Gobernador! ¡Pero García Gobernador! ¡Pero García Gobernador! ¡Pero García Gobernador! ¡Qué bien, por У меня! ¡Te viejame, por nosotros! ¡Si! Muchas gracias. ¡Pero García, gobernador! ¡Pero García, gobernador! ¡Pero García, gobernador! ¡Ahora sí! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias, muchas gracias, amigos. Gente, ¿se escucha? Pues que escuchen bien los de allá porque esto va a temblar acá. Me recuerdo muy emocionado cuando mi padre nos trajo a vivir aquí al plan cuando no había nada de esto. Yo llegaba en una volqueta con tres camas, con un ropero, una conmigo, que iba a trabajar en 1982. Yo llegaba al barrio Torotoro en la zona central cuando teníamos que ir a traer agua del Jarubichi de San Aurelio. Cuando teníamos que ir a cortar leña porque no había gas de los montes de San Aurelio. Ahora son cañaverales ante un monte. Yo me recuerdo que cuando tenía 12 años yo venía a este lugar. En la mañanita me levantaba temprano porque mi mamá horneaba pan, pan casero. Cuando el pan casero valía 12 por un boliviano. Hace mucho tiempo. Y yo me salía en la mañanita antes de ir al colegio a las 6 de la mañana. Entrábamos a las 8 en esa época. Y vendía hasta las 7 y media de la mañana el pan casero por todos estos barrios. Venía con mi canasto. En la tarde después de llegar al colegio le pedía a mi mamá permiso para jugar pelota en la canchita de la bomba. Y resulta que mi mamá me decía, te doy permiso pero primero tenés que ir a vender la sandía. Y venía con mi charola y la sandía picada. La sandía valía un boliviano y 50 centavos. Por estos lugares vendía bolo en mi bicicleta. Mi mamá hacía bolo de leche para que yo pueda salir a vender. Y en mi bicicleta pequeñito venía y vendía por todos estos lugares. Nunca pensé... Nunca pensé que el día... Y va a llegar cuando yo esté con ustedes para desde este lugar tan simbólico del Plan 3000 tener la posibilidad de ser candidato. Nunca lo pensé. Nunca lo planeé. Nunca me levanté en la mañana diciendo un día voy a ser candidato o no. Esta situación se presenta. Y saben que estoy contento que se presente. Porque el Plan 3000 siempre lo vieron como el basurero de Santa Cruz. Aquí botaban la basura. En Normandía botaban la basura. Siempre lo veían al Plan 3000 como un barrio marginal. Y yo me preguntaba de chiquito qué es ser marginal. ¿Por qué nos dicen marginales? ¿Acaso no somos iguales que los otros? Cuando me tocaba jugar fútbol para mi colegio y teníamos que enfrentar a los equipos de los colegios del centro, como decíamos. Decían, vamos a jugar con los cunumis del plan. Así nos decían. El tiempo ha cambiado. Bolivia está cambiando. Y es así que yo me presento ante ustedes con la posibilidad, la posibilidad solamente todavía hasta el momento, solo la posibilidad de representar a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, que la pasan duro, que tienen que trabajar día a día igual que yo lo hago. Gente, aquí no vean un candidato. Aquí vean a un vecino igual que ustedes, que le está pidiendo que me puedan respaldar, para que desde el Plan 3000 podamos también demostrar que acá en el Plan 3000 hay gente buena, gente trabajadora, gente sacrificada. En el Plan 3000 también podemos tener un candidato que maneje los destinos de Santa Cruz de la Sierra. ¡Gobernador! 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 Es tiempo, es tiempo de demostrar que sí se puede. Porque yo siempre me pregunté ¿por qué solamente uno que tiene plata puede ser candidato a alcalde, a gobernador, a diputado? ¡Eso tiene que cambiar! ¿Por qué no puede ser el gobernador de Santa Cruz un humilde, un vecino, salido del Plan 3000, representante de ustedes? Ustedes son la esencia de mi vida y yo soy la esencia de ustedes. ¡Pedro! 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 Amigos, les pido la posibilidad, les pido el permiso y les pido su favor que ustedes puedan ayudarme a llegar a ese sitial no para que yo diga ¡Ah, mirá, yo soy el gobernador! Quiero llegar a ese sitial porque sé que puedo hacer mucho, no solamente por el Plan 3000, por los barrios y por todas las provincias del departamento. ¿Por qué solamente alguien de piel blanca tiene que ser autoridad? ¿Por qué no puede ser un morenito quemado por el sol también? ¡Muy bien! Gente, ella y mi esposa, ella y mi esposa, Andrea, ellos como mi familia están por ahí también, mis hermanos, mis hermanas, mis tíos, mis parientes, mis cuñadas, mis cuñados que han venido, mi suegro mi suegra siempre hay que traerle a la suegra por ahí se nos así no viene están mis hijos también por ahí yo les tuve que pedir permiso a ellos primero y les dije ustedes me apoyan en esto porque ustedes saben que la familia es la última trinchera en tiempos de guerra porque esto puede salir mal puede salir mal pero existe también la posibilidad de vencer existe la posibilidad de ganar y vamos a ir tras de eso tras de la posibilidad de ganar a todos los vecinos ustedes ven acá a alguien que está siendo el precandidato de un partido político de un instrumento político como el MAS y me preguntaban algunos colegas periodistas ¿y por qué por el MAS? y yo les decía ¿qué crees? ¿que los otros me van a invitar? no porque yo no soy de su comparsa porque yo no soy de su fraternidad porque yo no soy de su círculo social el plan para que los se ha aceptado esta invitación de algunos vecinos es porque comparto mucho con el instrumento político que ahora me da la oportunidad esta oportunidad no la voy a poder encontrar en otro lado pero a los vecinos a todos los cambas y no cambas que por ahí no comulgan que por ahí no son partidarios del instrumento político MAS y PSP igual les quiero pedir que se suben porque yo no soy el plan entero los sitiales de donde podamos ayudar 22 años a través de la televisión lo primero que hacía yo en la tele es venir a hacer programas al plan 3000 y muchos de ustedes lo saben porque yo nunca me corrí de mi gente nunca me avergoncé de mis raíces soy hijo de un albañil soy hijo de una mujer que hacía pan para vender soy el hijo de una persona humilde no, mi padre no es empresario mi padre no le paga a los policías y militares para que den golpe mi padre mi padre me enseñó a trabajar si se presenta esta oportunidad yo quiero contar con cada uno de ustedes representar a este instrumento político que sea el instrumento no solamente para ayudar a la gente que confía y cree en el MAS sino que sea el instrumento para ayudar a todo un departamento en tiempos de pandemia cuando nos han dicho de que hay autonomía cuando nos han dicho de que los recursos llegan a las provincias desde las provincias tenían que traer en ambulancia en vagoneta en taxi a los enfermos agonizando porque en las provincias no hay hospitales no hay hospitales con terapia intensiva para que puedan atender a la gente las provincias están abandonadas nos engañaron con el discurso de que los recursos iban a llegar a las provincias yo he visto a los enfermos de COVID nos hacían pasar a nuestros hijos clases con internet pero en las provincias en las provincias ¿qué hacemos? apenas y uno tiene para comer para que se esté comprando mega a veces la gente no tiene teléfono hay que cambiar la vida la modernidad no solamente tiene que ser del cuarto anillo para adentro del segundo anillo para adentro tiene que llegar a todos a los barrios y también tiene que llegar a las provincias gente muchas gracias no le quito su tiempo porque sé que tienen que trabajar yo sé que ustedes son gente trabajadora si yo estoy aquí es para pedirle el favor de que me puedan apoyar de que me puedan ayudar a llegar a ese sentido de importancia para poder hacer algo bien por mi gente muchas gracias ¿de dónde puedo salir si no es de este lugar? del plan donde querían que hagan mi proclamación otro lado mica tengo que hacerlo acá en el obelisco mi casa de aquí de esta casa el plan 3000 puede tener al próximo gobernador de Santa Cruz de la Sierra muchas gracias gracias gente fuerte el aplauso para el compañero Pedro García gracias Pedro García indudablemente compañero tenemos aquí al futuro gobernador un aplauso el hijo del plan 3000 y de Santa Cruz de la Sierra este vecinal lo he proclamado y lo sigo proclamando compañero él tiene que ser el futuro gobernador aquí tenemos un nuevo líder que nace el plan 3000 a nivel nacional muchísimas gracias hermano que nos venimos en el día vamos a venir vamos a venir Bueno, Pedrito, le vamos a pedir un favor, que hagamos una vuelta simbólica por la rotonda. Por favor, acompañemos a nuestro futuro gobernador. ¡Que viva el plan Brasil! ¡Que viva el pueblo de Franco Castatrún! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Cuando, carajo! Así nace un nuevo líder ¡Saca truco a todos! ¡Infrento es mío! ¡Infrento es mío! ¡Infrento! ¡Infrento es mío! ¡Infrento es mío! ¡Infrento! ¡Pedro! ¡Pedro!